Soy Adriana Cinta, hoy vamos a hablar sobre San Bernardino de Siena y las dones que tenía sobre las almas del purgatorio y sobre un evento de un muchacho que vio el cielo, el purgatorio y el infierno y pudo regresar a contarlo. San Bernardino de Siena recibió muchos dones de Dios en su vida. Un regalo increíble que le habían dado era que tenía el poder, por la gracia de Dios, de resucitar a los que habían muerto. Esta es la historia de uno de esos incidentes sobre un muchacho muerto llamado Blasio Maesi que vivía en Cassia, Italia. El niño solo tenía 11 años cuando murió. Al siguiente día de su muerte, su cuerpo fue llevado a una tumba en el cementerio local. Cuando estaban a punto de bajar el ataúd a la fosa, se escuchó una voz de adentro del ataúd. Abrieron la tapa del cofre y para asombro de todos, el muchacho de repente abrió los ojos y dijo, He sido restaurado a la vida, por el poder de Dios y por la intercesión de San Bernardino. Continuó diciéndoles a todos a su alrededor, He regresado de entre los muertos para presenciar todas las maravillas de Dios. Y lo que vi en el otro mundo, le contó a la gente la historia con gran detalle de lo que había experimentado en su muerte. Les dijo que San Bernardino se le apareció en el momento de su muerte. Lo tomó de la mano y le dijo, No tengas miedo y presta mucha atención a lo que te mostraré para que lo recuerdes y se lo cuentes a todos después. El niño dijo que fue llevado al infierno, al purgatorio y al cielo. Él dijo, Vio errores indescriptibles en el infierno, Donde los pecadores impuros, codiciosos, orgullosos y los que no se arrepienten de sus pecados son atormentados. Dijo que reconoció a algunos que había conocido en vida. Dijo que los sufrimientos y el dolor eran indescriptibles. Luego, dijo que lo que veía en el purgatorio era terrible. Vio un gran número de almas y todos le rogaban que ofreciera misas para aliviar sus sufrimientos. Un hombre le preguntó por el estado del alma de su difunto padre. Blasio respondió, Sí, está en el purgatorio. Le dijo el día que murió e incluso cómo había muerto sin que nadie le hubiera dicho esa información. Luego, le dijo a su hijo que pagara el dinero que su padre debía. Razón por la cual estaba en el purgatorio. Y también le pidió que le dijera que mandara celebrar misas por él. El hijo dijo que lo haría porque sabía que todo lo que Blasio decía era verdad. Después, describió la belleza del cielo y dijo que era una belleza más allá de toda imaginación. Que la alegría ahí solo podía encontrarse en el cielo. La alegría de estar con Dios. Dijo que estaba muy sorprendido al ver una inmensa multitud de ángeles que rodeaban el trono de Dios y que la belleza era tan grande que estaba más allá de la comprensión. Más que todo, su mayor alegría fue ver a la Santísima Madre de Dios con todos los ángeles a su alrededor. Él dijo que ella era la más bella de todos los ángeles juntos. Blasio repitió la misma historia a todos los que lo interrogaron. Siempre así hincapié en todos aquellos que escuchaban que no olvidaran nunca a las almas benditas del purgatorio. Especialmente la de sus familiares y amigos y también les dijo la importancia de mandar celebrar misas por sus almas. Meditación Recordemos a nuestros seres queridos ya fallecidos y demostrémosle caridad con nuestras oraciones. Recordemos a Blasio que fue bendecido por Dios para ver el purgatorio y que nos anima a ayudar a las almas benditas del purgatorio. Oración Dios, ayúdame a nunca olvidar, ni siquiera por un día, orar por las almas benditas del purgatorio. Porque están en gran necesidad de mi ayuda. Que les muestre misericordia ofreciendo misas, para que cuando muera, Dios sea misericordioso con mi alma. Amén. Hermanos, es común que cuando alguien muere, en primera pues uno ya los hacen santos, ¿no? Y en segunda muchas veces no les dicen nueve misas, muchas veces se olvidan de ellos. Ellos de momento se recuerdan, pero después ya no rezan por ellos, hermanos. Y pues sí es muy importante que siempre recemos por nuestros familiares, parientes, antepasados y conocidos que están en el purgatorio. Porque ellos están ansiosos de nuestras oraciones. Y como podemos ver en este relato, la misa es lo que ellos más pedían. Y también la oración. Entonces, acordémonos, hermanos, que cuando nosotros rezamos por las almas del purgatorio, ellos van a rezar siempre por nosotros. Y cuando muramos, van a ir a nuestro encuentro. Es algo muy lindo. Y también, uno puede estar ofreciendo todo lo que le está pasando a uno. Las enfermedades, los sufrimientos, las tristezas, los problemas. Puede uno estar ofreciéndolo por las almas del purgatorio y por uno mismo. Por ejemplo, yo puedo decir, pues Señor, yo te ofrezco todos mis sufrimientos, dolores, sacrificios, tristezas, trabajos, todo lo que haga el día de hoy y en un pasado presente y futuro, lo uno a las cinco llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio, para mi sanación, conversión y liberación. Por ejemplo, o simplemente puedes decir, bueno, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, todo lo que haga en el día, lo uno a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, y lo ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, para mi sanación, conversión, liberación, para que se solucionen los problemas en mi familia, por la conversión de los pecadores, para la salvación de las almas, y uno así puede agregar lo que uno quiera, pero sí es muy bueno hacerlo diario, porque todos tenemos que purificarnos, y todos tenemos una cruz que pasar, y enfermedades, y dolores, y sufrimientos, y muchas situaciones que podemos diario estar ofreciendo. Y pues, ese es el dinero de entrada al cielo. Sé que a nadie le gusta sufrir, ¿no? Pero, como es algo, por ejemplo, personal, en el sentido de que, a lo mejor hay personas que pueden comprar cosas con dinero, pero si yo estoy pasando por un problema, o sea, lo estoy sufriendo en mi cuerpo, en mi carne, en mí, y lo estoy ofreciendo, pues eso es lo que santifica, lo que purifica, porque así el Señor nos salvó a todos, ¿no? Él, en la pasión y en la cruz, ofreció todo por todos, todo hacia Él mismo, su sufrimiento, su carne, su dolor y todo, y de esa forma nos salvó, y logró, pues, que nosotros tuviéramos otra oportunidad, algo de verdad increíble. Entonces, pues esa es la forma del cielo. Claro que uno, pues, no la comprende, ¿verdad? Uno a veces, pues, nadie, digo, nadie quiere sufrir, y, pero también, pues, todos tenemos pecados, y todos tenemos que purificarnos, y simplemente, por cada pensamiento, por cada palabra que se diga, pues vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hagamos, y esto es de muchos años, de purificarse muchos años, por eso es bueno que empecemos ahorita, y la gente no sabe esto, o sea, no se da cuenta de esto, y pues la verdad es que lo que tú no logres solucionar en esta tierra, vas a tener que ir al purgatorio a solucionarlo. Por ejemplo, si uno no perdonó, si uno no amó, va a tener que ir a aprender al purgatorio. Si uno no resolvió aquí en la tierra una situación con alguien, un problema, pues va a tener que ir a aprenderlo al purgatorio. O sea, sobre todo, pues que luego, si no amamos a nuestro prójimo, si nosotros llegamos a guardar algún odio, rencor, resentimiento, si no resolvimos alguna situación, pues vamos a tener que ir al purgatorio. Porque tenemos que purificarnos, tenemos que perfeccionarnos, y conforme vamos reparando los pecados, pues esa es la forma de alcanzar la santidad. O sea, reparar los pecados, cambiar, buscar hacer las virtudes, buscar parecerse a Cristo. Yo sé que no es fácil, ¿no? Porque a veces uno tiene una diferencia con alguien, una dificultad, y lo que menos quiere es, pues nada, de pensar en que, ay, pues estoy muy contento, y amo a todos mis prójimos y todo. Sino que tenemos que soportarnos unos a otros, perdonarnos, y pues vamos a dar cuenta de todo, ¿no? Hasta de una mala palabra, un mal pensamiento, una falta de caridad, hasta de referirse mal al otro, de criticar, de juzgar a alguien, porque pues eso también sí vamos a tener que dar cuenta de todo. Y decirles que, pues sí he estado un poquitito mejor de salud, pero pues luego me duelen mucho las manos, y hasta me tuve que cortar el cabello, porque pues ya no me podía peinar. Dije, bueno, pues de tener el pelo todo enmarañado, pues mejor con el cabello corto, por lo menos no se enmaraña igual, ¿no? Y decirles que, pues a veces he tenido una cruz así de que, he pasado por estos sufrimientos así de que, amanecía y me dolía la espalda, los hombros, los brazos, las piernas, las rodillas, los pies. Ahorita ya estoy mejor, ya nada más. Por ejemplo, hoy me han dolido las manos todo el día, pero, pero he ido mejor. Pues yo les agradezco su apoyo, que me han escrito que están rezando por mí. Ha sido algo pues muy fuerte para mí, muy duro, y yo pues quiero, digo, yo no soy nadie, ¿no? O sea, así como para que me sanara así ya a ti, ¿no? Sino que, pues, pues hay personas que, que la pasan quizá más dura que yo. Pues yo quisiera un día recuperar la salud totalmente, y quisiera una oportunidad, pero, pues por el día de hoy, pues, quiero entregarle esto a Dios, y, y pues tratar de aceptar su voluntad, pese a lo difícil que a veces sea, ¿no? Y sí les agradezco mucho sus oraciones, y, en la medida que ustedes puedan, y, que Dios los bendiga siempre. Ustedes también siempre están en mi corazón, y en mis oraciones, todos. He puesto varias misas a perpetuidad, bastantes, y siempre los pongo a ustedes, pongo todas sus intenciones, sus difuntos, de todos los que nos siguen aquí en el canal, nos escuchan, en el Facebook, en el Twitter, o sea, pongo a todos, y, y pongo sus intenciones, y por su protección, sanación, y liberación de ustedes, y de todos, por sus difuntos, o sea, siempre estoy, los he puesto en varias misas, en varias misas a perpetuidad, desde hace bastante tiempo, desde hace unos años, y están siempre ahí, en esas oraciones, en esas misas, y están en mi corazón, y, pues, estamos basándonos en el libro de cómo ayudar a las benditas almas del purgatorio, historia de los santos, por el padre Stephen Leswisky, que ese libro lo venden en el sembrador, en ESNE, y ahí, pues, nada más sé que lo mandan a Estados Unidos, yo quiero darle las gracias a Mónica Tobón, que gracias a ella tuve este libro, porque ella me hizo favor de recibirlo en Estados Unidos, y mandármelo a México, y, y si no hubiera sido de esa manera, pues, no, no hubiera yo podido tener acceso, y gracias, Dios los bendiga a todos, están en mi corazón, en mis oraciones, les mando un abrazo, recemos por las almas del purgatorio, se ven los frutos, tarde o temprano, se reciben, las cosas a veces, a veces uno no se da cuenta, pero muchas veces, eres protegido de muchos daños, se evitan muchas situaciones que te podrían haber pasado, y que, se evitan porque, las almas del purgatorio están rezando, porque tú oras, o porque tú te acercas a los sacramentos, o te acercas a la misa, tú obtienes muchísimas protecciones, y se evitan muchos males en tu vida, que tú no te das cuenta, y en la de tu familia, o sea, y que tú te vas a dar cuenta el día de tu juicio particular, de todo, lo que se evitó, gracias a que ibas a misa, gracias a que, rezabas por las ánimas del purgatorio, y no nos cansemos hermanos, o sea, no nos desanimemos, sigamos adelante, porque, un día, va a ser todo mejor, y vamos a estar siempre juntos, y creciendo, les mando un abrazo, Dios los bendiga, hasta pronto.